¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Era más planta que el agua, que el agua planta. ¿Dónde estará? 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 Como a todos, les llegó la rebeldía, prendió fuego al boñito y al jabón, expludió contrapunto y armonía, y con rarezas otra vez apareció todos. ¡Guillermito! ¡Guillermito! Con lo que canta este pibia donde va Y se río, y se río Canta como un tanguero de verdad Qué desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangra por dentro Todo es bueno, todo es fin En un curso a contramano Un grupo y trape a Jesús No te fies ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Buenas noches Gente, ¿cómo van o cómo están? El asunto tiene que ver con recuperar la fe ¿A quién nos costaría convencer? Uno pudiera simplemente Convencernos Que somos capaces Que tenemos paz Y nos sobra la clase Decidirnos En nuestro terreno Y tirarnos a más Nunca menos Convencernos No ser descreído Que vence y convence El que está convencido No sentir por lo propio Un falso pudor Y aprender de lo nuestro El sabor Ya sé que te traté Bastante mal No sé si eres un ángel O un rubín Yo simplemente Te vi Te vi Te vi Saliste entre la gente A saludar Los astros se rieron otra vez Yo no sé si eres un ángel 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 Era más prestado que el rino, la gran buen flor. Y en esa calle vestido, la llave perdida. Dejo, ven a solería y sepa. Primero hay que saber sufrir, después amor después partir. Y al final daré sin pensamiento. Un púpe de naranjo en flor, promesa para fe, un amor que se escaparon con el pie. Un púpe de naranjo en flor, promesa para fe, un amor que se escaparon con el pie.